Muy buenas a todos, soy Benihullo y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy vengo a explicarte todo absolutamente, todo lo que necesitas saber sobre la nueva tropa de torres, lanzadagas que saldrá este día 1 de abril completamente gratis para todos los jugadores y jugadoras de Clash Royale. Según entremos al juego nos aparecerá este pequeño botoncito, en este caso yo ya he reclamado la lanzadagas que nos dan de forma gratuita, pero aún por encima si jugamos este pequeño evento que son 3 partidas contra bots para que veamos cómo es que funciona esta lanzadagas, en el campo de batalla nos regalarán 2 de forma adicional. Algo súper importante es que esta nueva tropa de torre es de calidad legendaria, como sabemos el cañonero es épico y la princesa es común y esto es importante saberlo porque para mejorar estas tropas de torre pueden servirnos mucho los comodines que en este caso los épicos mejoran al cañonero y a la lanzadagas lo mejoraríamos con comodines de calidad legendaria que si bien es cierto que nos piden menos comodines porque para mejorar el cañonero al 12 hacen falta 50 mientras que lanzadagas solo 6, pues los comodines legendarios son mucho más complicados de conseguir. Ahora que sabéis que vais a tener todos y todas estas lanzadagas de forma gratuita vamos a ver sus estadísticas para evaluar qué tan buena tropa de torre puede llegar a ser. Primero que nada, puntos de vida va a tener 3200 puntos de vida que si comparamos con una princesa normal y corriente le sacaría unos 200 puntos de vida. Ya nos damos cuenta de que es la tropa de torres actual con más vida porque el cañonero tiene 2600 o sea hay una diferencia de 600 puntos de vida entre cañonero y la nueva lanzadagas. Bien, aparte de la vida también tiene más daño que la princesa y es que esta hace 153 de daño por golpe mientras que la princesa se queda en más o menos 110. Hay una diferencia de 40 puntos de daño que parece que no pero es bastante importante y bueno, si lo quieres comparar con cañonero sí, el cañonero mete 400 que es bastante más pero ya vemos que es un daño bastante inútil porque es una tropa de torre que no se usa mucho en el meta. Vamos con las estadísticas que sí que son un poco más confusas ya que si no habéis visto el gameplay de esta carta no vais a entender absolutamente nada. Dice dagas máximas, un total de 8, velocidad de ataque de 0,3 segundos por cada daga que suelta alcance 7,5 que es el que tienen todas las torres y recarga por daga, es decir, el tiempo que necesita para recargar las dagas que suelta. Os lo enseño porque es mucho más fácil de ver que de leer. Por aquí tenemos el gameplay, es una tropa de torre que dispara literalmente el doble de rápido que la princesa y que tiene un daño superior pero efectivamente su única desventaja es que no tiene pies como veis no aparecen pies en la foto, me parece un poco excepcionante. No, realmente la única desventaja es que efectivamente según suelta estas dagas la barrita que veis que tiene debajo de la vida se va descargando y luego tiene que recargarse y como bien hemos leído en la información de esta tropa de torre para que se recargue un puntito de esa barrita necesita de un total de 1,2 segundos. Es bastante poco tiempo, pensemos que como máximo puede tener 8 dagas para lanzar y ahora mismo os voy a enseñar distintas interacciones para que os deis cuenta de que tan buena puede ser esta tropa de torre y por supuestísimo que después de eso procederemos a jugarla. Primero que nada voy a probarlo contra unos rompemuros y vais a poder ver que según esta va lanzando de sus dagas se va descargando en total son 8 disparos y como habéis visto pues a los rompemuros se los carga tan solo con 6 por ejemplo si también colocamos una pandilla de duendes directamente al puente el resultado es que se carga los de hundas de puñal de un golpe pero los de lanza se los carga de uno si os dais cuenta recibimos muchísimo menos daño que en una torre de princesas normal y corriente que normalmente contra una pandilla sufriría bastante. Uno de los experimentos que seguramente más ganas tengáis de ver y es el montapuercos montapuercos que en este caso dejamos muy bajito de vida aunque se queda por ahí a un pedo de rana calva y finalmente consigue darnos un par de bastantes feos golpes en torre dejándonos apenas a 2000 de vida. El minero, el por supuestísimo crack minerito que en este caso lo soltamos contra la torre y no es capaz de hacer absolutamente nada, o sea se lo ha farmeado en nada y de hecho creo que algo similar sucede con el tema del barril de duendes es que si lo tiramos como vais a poder apreciar es una de las cartas que mejor va a llegar a defender esta nueva tropa de torres por no hablar de un globo no sé cómo defiende un globo, no lo he visto, no lo he probado pero bueno, globito que se acercaría, de momento se le baja la mitad de la vida se queda yo diría dos tiros, recibe uno, recibe otro y vale solo un golpe de globo es realmente muy bueno tú piensa que una torre de princesas la dejas sola y mínimo se come tres golpes la de cañonero seguramente dos, así que oye, para tener en cuenta, vale, importante un ejército de esqueletos que tal lo manejas porque si solo tienes ocho balazos para soltar los esqueletitos y no haces salpicadura ni nada luego los esqueletitos sí que se complican un poco o sea, no es como el cañonero que literalmente pues te hace las tres coronas pero, pero sí es un poco el rollo, porque fijaos que hemos perdido completamente la torre sigamos con una horda de esbirros, una carta que bueno, la verdad es que defiende mal en general todas las torres y con esta tropa de torre, pues no te diría que ha sido despampanante pero tampoco está mal del todo y fíjate, una de las cosas más fuertes es que creo que a una mosquetera se la farmea muy fácil porque con la velocidad de ataque que tiene, solo golpeamos una única vez ¡qué locura! bueno, otra que quería probar también era mi amiguito el panquecas, el añá para ver hasta qué punto este es capaz de llegar a la torre con vida y en este caso, pues, a ver, se lo carga sorprendentemente bien vale, otra que también me haría ilusión probar sería pues el tema de la brujita que como sabéis pues invoca esqueletos, entonces quizá puede ser un poco molesta para esta torre entonces, mata al primer esqueleto, si os fijáis, mientras dispara no recarga pero luego tarda muy poquito en recargar y la bruja la toca, pero muy muy poco o sea, me sorprende mucho esta carta pero es que creo que lo más fuerte de todo ha sido esto ¿qué es esto chicos? ¿qué? ¿qué? ¿cómo? me encantaría que en los comentarios dejéis vuestras conclusiones acerca de esta tropa de torres que la verdad pinta muy rota después de este pequeño testadito pero vamos a la hora de la verdad PvP contra Lucía y por cierto, aprovecho para desearte provechito por si te encuentras ingiriendo algún tipo de licioso elemento, licioso manjar y recordarte que ingieras agua que es importante, si no, te va a doler la cabeza después de tanto hablar de la nueva tropa de torre por fin vais a poder verla en partida como siempre estoy contra mi vieja confiable Lucía que la verdad está bastante con bracito de fuerte así es que comencemos demostrándole muy pero que muy buena suerte y vamos a ver cómo es que esta torre se defiende de momento del ariete curioso, ¿vale? o sea, no he visto realmente si ha sido capaz de hacer una defensa buena o no no me he fijado del todo pero fijaos el mega caballero que avanza mis dos torres que comienzan a dispararle y por aquí vamos a tratar de activar la central en lo que voy a fallar cosa que con una torre de princesas no sucede y esto es porque es que esta torre hace mucho pero que mucho daño madre mía lo que le está costando cargarse a un simple mago no tiene sentido nos ha quitado 700 de vida simplemente el maguito golpeando así tan tranquilo, tan normal así que, bueno, vamos a ver cómo es que nos las abañamos para atacar a Lucía en esta partida donde estamos viendo que está la torrecita uy, Lucía no le sabe aquí mucho a defender al monje pero, oye, ¿os dais cuenta de la auténtica barbaridad que esta torre mete? o sea, fíjate que con unos esqueletitos el ariete casi que ni llega a avanzar absolutamente nada por aquí evidentemente tengo yo el mío y a ver, es muy curioso el cooldown de la torre vale, cooldown me refiero a lo que tarda en recargar los disparos pero fíjate que por aquí tiene unos barbaritos bastante, bastante cercanos que igualmente sí que ya más o menos se va a poder defender como si fuera una torre de princesas casi que normal y corriente y pensemos que, bueno, como esta torre al final tiene más vida que una torre de princesas normal y corriente el daño que recibe no está nada malo o sea, como que de primeras tú dirás hombre, es un poco mondongo, ¿no? ven y que tenga que recargar los disparos y como que se pueda quedar sin munición por así decirlo, pero no lo veo nada mal, sinceramente bueno, no sé se acerca la pandillita la verdad es que Lucía aquí se la ha jugado y me ha metido la bola de fuego y yo que ni siquiera voy a tener tiempo a meter la habilidad del monje aún así voy a atacar con el tema del ariete y una cosa curiosa que quiero que sepáis acerca de esta tropa de torre es que la gente de Clash Royale quiso hacer un test, ¿vale? porque como bien todos sabéis primero tuvimos la torre de cañonero que la verdad fue bastante decepcionante a casi nadie le gustó porque no tiene un gameplay divertido la verdad es que no es para nada guay jugar cañonero en principio aunque puede resultar uy, se carga bien un espíritu puede resultar cuanto menos conveniente pero bueno, la cuestión y lo que os quiero comentar es que yo no me presenté para esta especie de playtest, ¿no? en la que querían hacer la gente de Clash Royale para que vieran que tan rota o que tan no rota estaba la torre y casi todo el mundo que hizo este playtest os juro que afirmaba y confirmaba que estaba absurdamente rota esta tropa de torre, ¿vale? yo de verdad ahora mismo no le veo absolutamente nada espectacular pero bueno vamos a ver que tal nos defendemos de este ataquecito con ariete de parte de Lucía que además ha combinado con el pedazo de zapé evolucionado y yo voy a tener algún que otro problemilla para empezar a defenderme fijaos que por ahí el megacaballero me va a cargar la pipupipu y barbaritos me van a empezar a reventar y la verdad es que con la ayuda que la torre nos da de que no dispara épica bola de juego de parte de Lucía creo que es porque quiere que nerfeen a poco pero bueno la verdad estáis viendo que es muy pero que muy sentido para la torre hacer este tipo de defensas fijaos también como se funde a una pandilla no tan adecuadamente y en este caso al lanzar dos y mago pues también se los va a reventar contra el ariete evolucionado la verdad es que no ha habido ningún tipo de inconveniente de hecho el inconveniente quizá lo dan los pequeños barbaritos que vienen por detrás pero no me preocupan en exceso y vamos a tener que ubicar ya por aquí al monje vale o sea me encanta ver las interacciones de hecho bueno hay una cosa es que este vídeo está grabado al revés vale yo primero estoy jugando estas partidas contra Lucía y luego os grabaré las interacciones porque me venía mejor hacerlo de esta forma entonces yo no he visto las interacciones igual ahora os he mostrado ya a vosotros si chicos pues fijaos así es como la torre de cañonero se carga un globo o se carga no se que bueno pues todo eso yo no lo he visto porque lo estaré grabando más tarde así que bueno vamos a ver como sigue por aquí la defensa de megacaballero con barbaritos que la verdad no va a ir especialmente bien y tampoco especialmente mal y es que me está costando una barbaridad llegar a la torre o sea supongo que todos y todas os estaréis dando cuenta bueno el monjecito que empieza a tanquearse todos los ataques el ladito de batalla que ahora si tiene bastante potencial de por fin llegar a la torre pero es que no lo logra bueno un barbarito si que golpea bastante y por aquí el tronco la verdad es que es reluciente y a ver Lucía te me estás poniendo bien de mala onda pero creo que todavía tengo bastantes bastantes posibilidades vale buenísimo zap fijaos que tenemos que ayudar aquí mucho a la torre porque no tiene para nada recargado sus disparos vamos a hacer por aquí un ataque un poquito confuso a doble línea para ver hasta que punto podemos llegar a esa torre y reventarla y mira ya que ese ariete no llega empezamos por aquí a colocar otro confiamos en que mi torre se va a empezar a defender al mago megacaballero y absolutamente todo colocamos por aquí el cañón el ariete que llega y ganamos contra Lucía que ha defendido toda la partida brutal con la torre Lucía quiere revancha pero me ha dicho que esta vez sin monje así que hemos cambiado el monje del mazo a ver que tal se las apaña bueno se empieza llorando porque Lucía no tiene modeles algunos y vamos a convencerle con el arietón de batallón vale ya os digo o sea quizá tú la ves y no te parece la gran cosa porque de hecho bueno ahora me estaba comentando Lucía de que no le parecía muy guay la tropa de torre que a ella no le está gustando mucho jugarla pero yo sinceramente le veo potencial de hecho le veo potencial de estar bastante 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 fuerte pensad que además tiene un daño significativamente más alto que el de la torre de princesas y mira por ejemplo como maneja una mosquetera que ni siquiera la deja asomarse o sea eso me parece brutal evidentemente mazos de cementerio de bruja y cartas del estilo si que te pueden hacer sufrir un poco más pero bueno fíjate buena bola de fuego aquí por parte de Lucía porque si no yo buscaría activar torre central y en este caso ya veis que para matar tanques grandes si que no es muy beneficioso o sea fijaos todo el tiempo que me está llevando matar al mega caballero y aún así es que creo que ni va a morir del todo así que lo voy a tener que acompañar con un ariete bueno que no hacía falta al final pero pues imagínate que si bueno a tronco por si Lucía me llegara a meter pandilla que de hecho ni siquiera la necesita pero ojo si que le había hecho el break pero no me ha salido correctamente y mira aquí como nos va a cubrir la torre en este caso tanto pandilla como pipupipu lanzardos y todo lo que se asoma aunque hasta cierto punto vale de cuantos disparos mata lanzardos vale de dos disparos mira fíjate que a pesar de que hemos recibido ese daño en lanzardos con el extra de vida que tiene esta torre respecto a una torre de princesas ni siquiera está tan mal eh que quieres que te diga bueno ariete que en este caso aparece de forma evolucionada directamente al puente fijaos que bien que contaría esta torre al ariete que no lo deja ni llegar o sea pensad que esto con una torre de princesas es casi impensable sé que parece así un poco fanboy de esta torre pero es que completamente fuera de broma siento que sí que va a tener bastante poder y no el meta bueno valquiria que combinamos con la ayuda de nuestra torrecita para terminar con el amiguito mega caballerito y en este caso pues no voy a poder atacar porque ya veis que la torre lo defiende absolutamente todo claro me daría mucha curiosidad también ver esta torre contra mazos yo que sé desaboso lava y cosas del estilo pero fíjate el ariete de lucia literalmente no va a durar ni una milésima de segundo lo matamos todo con tronco encima yo ahora tengo la grandísima posibilidad de meter valquiria evolucionada mas ariete directo al puente la torre que nos empieza a golpear el mega caballero que tiene que llegar y en este caso sí que va a recibir un daño bastante bastante feroz igualmente como bien os comento no tomemos a broma el como defiende la torre de verdad esta porque fíjate el pedazo de ataque que le hemos metido a lucia la defensa que no parecía que fuera a ser la mejor pero finalmente que se las ha podido ingeniar tranquilamente bueno muy buen top con el que me mata a la mosquetera yo que tengo que intentar seguir atacando con mi ariete en este caso combinado de la valquiria y voy a intentar buscar tener en este caso pues mira una bolita de fuego para el amigo maguito cuidado porque ese mega caballero no va a matar correctamente a los bárbaros y a la torre le cuesta un poquitito golpearlos porque los golpea algo despacito por aquí cuidado para mi que me llega directamente el ariete evolucionado pero fijaos no hay drama es que literalmente la torre se pule tranquilísimamente al ariete luego por aquí a la pipupipu también se la destroza en fin es bastante sorprendente fíjate como voy a utilizar por aquí el ariete en este caso para intentar terminar con el lanzadardos que de hecho si que va a servir y no se si os pasa pero para mi el estar viendo constantemente como algo en la torre se anda recargando me da la sensación como si las torres se estuvieran curando o sea yo se que no se están curando efectivamente se que no no tiene esa función la torre pero ya te digo me da la impresión no se es rarísimo bueno la valquiria que la verdad le está molestando demasiado a la pandilla que va a aparecer y en este caso yo que voy a ir plantando mi próximo ariete ariete que en este caso queremos y debemos combinar con la valquiria mientras que encima metemos bolita al feísimo lanza ardos la bola en defensa no es mala pero no suficiente llega el mega caballero y cuidado que un barbarito te conecta en la torre y te hace mucho pero que mucho daño y a ver amigos hay tensión ahora es el turno de lucía pero fijaos que con lo que le queda de vida a ese mega caballero no va a llegar a nada encima la ariete recordemos que tampoco es capaz de llegar a las torres y es que de verdad amigos mirad como defiende esto o sea te lo digo completamente en serio que yo soy el que al principio estaba más así susceptible a pensar que esto era un mondonguillo pero está bastante bastante bueno entonces metemos un tronco para ayudar un poquito a mis barbaritos al avance como veis este que va avanzando pero es que no es suficiente para nada para que llegue a la torre vale tenemos que gastar por aquí una buena valquiria en este caso evolucionada para que el ariete no me parta la vida en 17 y fijaos que se gasta bolas y es que nosotros también aprovechamos y es que colocamos el ariete ahora si el ataque que empieza a ponerse bueno el maguito que me lo quito de medio el mega caballero que también lo alejo con tronco que combino el ariete que golpea y la torre que queda a bola de fuego para terminar ganando aquí concluye toda la información acerca de la nueva tropa de torres lanzatagas que espero como siempre que os haya encantado que hayáis entendido todo correctamente dejadme vuestra opinión en comentarios acerca de esta nueva tropa de torres que está por llegar de forma gratuita clara royal si te ha gustado como siempre recuerda dejar un like suscribirte compartirlo con tus amigos y ahora si nos vemos en la próxima adios